amigas y amigos de la tienda de coleccionables bienvenidas y bienvenidos nuevamente por acá les presento este arma troste que está en proceso la verdad que es un camioncito que estoy realizando con la loca idea de pronto realizarlo como una volqueta o como un planchón ya escucho sugerencias a ver qué modelo podría designarse para esto es escala 1 en 38 solamente está en su estado crudo por decirlo así lo tengo superficialmente adherido superpuesto porque todavía está en un proceso muy crudo a las personas que por primera vez me ven les anuncio que soy tienda de coleccionables y taller custom ubicado en el sur de medellín en itagüí hago entregas de todos estos modelos que presento en el sur de medellín en itagüí en envigado en sabaneta o en los torniquetes de la estación de sabaneta también realizó envíos a nivel nacional si es el caso los invito a que se pasen por mi perfil para que puedan ver los modelos disponibles que voy publicando diariamente en la tienda de coleccionales pronto estará este y otros mini camioncitos disponibles en la tienda de coleccionales cualquier cosita amigas y amigos estaré atento a sus comentarios y como siempre desearles que la pasen súper súper bien hasta pronto ah 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 ah